Estamos en la estación 13 de noviembre, estamos trabajando tecnología. Esta es un aula de alfabetización digital y hemos traído algunos equipos como unas tablets y unos elementos informáticos de Lego. Hoy estábamos viendo cómo es que vamos a dar la introducción a los videojuegos. Los niños, los jóvenes necesitan por obligación aprender a programar. Es necesario que ellos vivan eso que tal vez muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de vivir. Pueden venir, pueden participar de nuestras sesiones, no tienen ningún costo y se van a divertir. Con estos elementos aprenden a programar en digital, en virtual, pero también se van a mover cosas que vamos a crear reales. Quedan todos bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.